ustedes ven esa persona no de la cruz roja no esa persona está recogiendo dinero cogiendo dinero y realmente hola le da dinero bueno a asociaciones homosexuales asociaciones realmente que no son benéficas para el pueblo ayuda mucha gente asociaciones realmente que no ayudan en nada si no ayudan a corromper francia a crear inseguridad pero a la cruz roja tiene varios días recogiendo dinero recogiendo dinero y realmente porque no le dan dinero yo les pregunté usted le dan dinero tiene un presupuesto del estado no tenemos un presupuesto del estado entonces realmente esas son las cosas que hay que criticar ahora están callando la inseguridad callando la inseguridad portugalán está casado con la inseguridad realmente no callando una serie de cuestiones que antes la prensa hablaba pero que ahora ha matizado y en muchas ocasiones calla realmente no pero lo cierto es que marie le pen está en europa persiguiendo la comisión de francia la comisión electoral de francia y bueno el congreso francés lo de francia y realmente eso sí es verdad que es es realmente la fuerza que tiene francia en este momento no la claridad que tiene fuera francia el horizonte abierto que tiene francia maría de la peña pero esto sólo dice carlos alberto costa suave de parís gracias por su atención como siempre a sus órdenes cualquier cosa que buscara hacer que buscara buscar por carlos alberto costa suave en www.cun.com poniendo mi nombre por separado agregando por libro que todo dispensa de la iglesia católica agregando evangelios agregando maría de la peña que han dos para de arco agregando otro intento agregando contra el terrorismo inicio de terrorismo y periodismo también agregando maldita izquierda reflexiones a que mata a la izquierda estas son las cosas que uno tiene que reclamar a estar pidiéndole dinero a un conductor no no